¿Qué bien que me sigue en Reporte Internacional? Tenemos más información en el contexto mundial. El gobierno colombiano tiene en su poder a William Carvajal Gómez, un ex paramilitar de ultraderecha considerado responsable de al menos cinco masacres. William Carvajal Gómez, un ex paramilitar colombiano de ultraderecha considerado responsable de al menos cinco masacres, fue capturado el domingo en Ureña, Venezuela. Líder del Frente Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia, se le acusa de terrorismo, secuestro extorsivo, tortura, tráfico de drogas y armas, entre otros cargos. Está involucrado dentro de las investigaciones en cuatro mil hechos criminales que corresponden a homicidios, desplazamientos forzados. Señalado como el último cabecilla prófugo en los últimos diez años, sobre Carvajal pesan al menos 52 órdenes de captura. Había huido del país ocultándose en Brasil, Venezuela y Ecuador. Las autoridades ofrecían por él una recompensa de 60 mil dólares. Las elecciones legislativas y presidenciales previstas en Haití fueron aplazadas, así lo anunció el Consejo Electoral Provisorio en un comunicado, sin precisar, en este sentido, la nueva fecha. Las elecciones legislativas y presidenciales previstas para el domingo en Haití fueron aplazadas, anunció el lunes el Consejo Electoral Provisorio en un comunicado, sin precisar una nueva fecha. La decisión se adoptó luego que la oposición denunciara hace varias semanas que en la primera vuelta hubo fraudes masivos a favor del candidato presidencial del partido en el poder. En este marco, se declaró la creación de una comisión de evaluación electoral, de cuyas recomendaciones podría salir la nueva fecha de los comicios. La fecha límite para celebrar los sufragios es muy limitada. Según la Constitución, la sesión parlamentaria está prevista para el 11 de enero y el traspaso presidencial se celebraría el 7 de febrero. Ante sus pares del Mercosur, el nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, pidió la liberación de los presos políticos en Venezuela, un reclamo que sostiene desde su campaña electoral y que Venezuela rechaza, considerándolo como una injerencia. Aunque con una agenda comercial de fondo, un cruce político marcó la cumbre presidencial del Mercosur. En su primera participación, el nuevo mandatario argentino, Mauricio Macri, insistió en un pedido que venía formulando desde su campaña, dirigido a Venezuela. Quiero pedir expresamente, aquí delante de todos los queridos presidentes de los estados parte y asociados del Mercosur, por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela. Porque en los estados parte del Mercosur no puede haber lugar para la persecución política por razones ideológicas, ni la privación ilegítima de la libertad por pensar distinto. Con la ausencia de Nicolás Maduro, la delegación venezolana estuvo encabezada por la canciller Delsi Rodríguez, quien consideró las declaraciones como una injerencia a la soberanía de su país. Una tensa fotografía oficial de los presidentes cerró la cumbre en medio del creciente clima de confrontación entre Buenos Aires y Caracas. El bloque emitió un comunicado que puso énfasis en el respeto de las instituciones democráticas y los derechos humanos en los países miembro. Hasta aquí la información, gracias por estar con nosotros en Reporte Internacional. Soy Héctor Polo, pásela, pásela muy bien. Gracias por ver el video.